Buenos días, llegamos. Estamos a mitad de semana en Compacto Económico, un producto del Grupo Gente de Prensa. Nos gustaría que contactes con nosotros a través de las redes sociales o número de teléfono. Queremos llegar hasta tu cooperativa o emprendimiento para hacer conocer tus productos o servicios. Muchas gracias a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el Semanario Prensa Cooperativa. La FECOMUL presentó el VI Seminario Internacional Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de las Cooperativas. Y para nosotros lo más importante es la capacitación. Se centra la capacitación y la única forma de capacitarnos es traer gente experta en los temas. Y estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande, muy importante, porque estamos trayendo exponentes de primera línea. Tanto acá en nuestro país como también en la mayor parte del exterior. El caso mismo de traerle al presidente de la Asia Mundial, el doctor Huarco, yo creo que es todo un lujo escucharla a él. La cooperativa Medalla Milagrosa firmó convenios con dos compañías aseguradoras para brindar una cobertura amplia a la membresía. Una de ellas es, por supuesto, nuestra empresa en donde nosotros somos también accionistas, fundadores de la primera aseguradora con capital cooperativo del país, que es la empresa Tajin. Estamos firmando con ellos y también con otra nueva aliada en el sector de seguros, que es la empresa Alianza. Unos convenios con el fin de ofrecer productos de seguros innovadores a todos nuestros asociados y a la comunidad en la cual nos desenvolvemos. Con la cooperativa UAYU puedes llenar tu carrito todos los jueves en la cadena de supermercados real, ya que con tus tarjetas Cabal y Visa UAYU tenés 10% de descuento en todas sus sucursales. Más información al 021-299-109. Cooperativa UAYU Limitada. El intendente del distrito de Santa Elena trabaja de cerca con la cooperativa 8 de marzo. Firmaron un importante convenio para impulsar la educación en la zona. El convenio marco que hoy se firmó también con la supervisión de la zona A de Cordillera, en el día de mañana le va a beneficiar a los niños, a los jóvenes y también a los directores de cada institución de ambas ciudades y también a los profesores. Juntamente dijo el presidente de la cooperativa, que a través de la cooperativa 8 de marzo tiene convenio de varias universidades, que eso le beneficiará a los jóvenes de nuestro distrito y la de Ambocayate del Gaud. Entonces es un hecho histórico porque la educación es algo fundamental para todo el mundo. Fabricio Roig, gerente de operaciones de Procar, menciona aspectos relevantes de la jornada instructiva referente a la marca Visa. Nosotros como Procar, miembros principales de la marca, estamos patrocinando muchas entidades que tienen la figura de lo que llamamos miembros asociados. Esta figura da a todos los emisores una categoría distinta dentro del esquema de emisores de Visa. Dentro de esto estamos promocionando lo que son las herramientas de la marca que ofrece para la autogestión, productos, funcionalidades, de todo lo que también se pueda transmitir a los usuarios como beneficio de uso de la marca, tanto a nivel local como internacional. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa, mi cooperativa. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. El 13 y 14 de noviembre se realiza el Foro Internacional de Emprendedores WeExchange, impulsado por el BIC y con el apoyo de COGA. Las emprendedoras muchas veces tienen ideas fantásticas, pero afrontan desafíos. Desafíos de financiamiento, desafíos de publicidad de su idea, desafíos de consistencia y sostenibilidad en el proyecto que quieren llevar adelante. Lo que hacemos como Grupo BIC es proveerles un espacio para que entre ellas y también ellos, los emprendedores hombres, se conozcan, se fortalezcan, hagan intercambio de conocimiento, hagan intercambio de soluciones, algunos problemas. Hemos aprendido que muchos de los desafíos son desafíos comunes y que entre ellos pueden ayudarse. Gente más joven, quizás con gente con más experiencia. Y es importante para crear esta red de apoyo para que sus emprendimientos tengan mayor sostenibilidad y mayor chance de éxito. Dani Neumáticos ofrece una amplia variedad de productos, llantas, accesorios y neumáticos de las mejores marcas. Además, brinda asistencia técnica y verificaciones gratuitas. Lo que ofrecemos cada verano que se llega, la revisión de los vehículos con que tienen que viajar. Algunos están súper bien para el viaje y algunos necesitan un cambio. Nosotros revisamos sin ningún costo. Hacemos toda la revisión del neumático, todo lo que precisa para su viaje. Algunos están súper bien y algunos necesitan cambiar. Lo ideal es que esté siempre chequeado el vehículo para su viaje. Es lo fundamental, sobre todas las cosas, está la seguridad de la familia dentro del vehículo. Entonces hay que poner en condiciones siempre. Lo fundamental es cambiar los cuatro, porque los vehículos trabajan muy sincronizados. Un vehículo trabaja, pisa los cuatro y es cambiar dos o cambiar uno no es lo recomendable. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Soportec Informática de la ciudad de Luque ofrece servicio técnico y todo tipo de productos electrónicos e informáticos. Y tenemos para nuestros clientes accesorios, cables, adaptadores, conversores y todo tipo de accesorios de electrónica e informática. También ofrecemos servicio técnico, preparación de impresoras de ticket y reparación y mantenimiento de UPS. Tenemos un servicio especial para los clientes, para las empresas. Se pueden comunicar nosotros al 021 644 277 o al WhatsApp 0971 228 373. Y podemos coordinar y buscar en las oficinas de las empresas o también en el domicilio del cliente. Paseo del Toto es uno de los polos gastronómicos y cuenta con la primera chopería de Lambaré. Se distingue por ofrecer a todos los visitantes un abanico de posibilidades para disfrutar con amigos y la familia. Más de 15 locales de diversas especialidades forman parte del paseo, como pizzerías, churrasquerías, cafeterías, heladerías, peluquerías, comidas mexicanas, oficina de representación de pisos y griferías y el jean de Víctor Niela. Otra novedad son los locales de accesorios y vestuarios de estación e interesantes salones de belleza integral. Se destaca en su parque infantil con dos camas elásticas y su estacionamiento. Atiende de lunes a domingos de 10 a 0 horas. Llegamos al final del programa. Agradecimiento especial a las cooperativas Capiatá, Medalla Milagrosa y Universitaria por el apoyo de todos los días. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana aquí en Unicanal. Gracias por ver el video.